Hola, papas Hasselback, riquísima receta de origen sueco que nos va a servir como entrada o como plato principal. Anotá los ingredientes. Para hacer estas papas Hasselback vas a necesitar 3 papas medianas, 150 gramos de panceta, un limón, sal, polégano, ají molido, romero, pimienta, aceite de oliva, 25 gramos de manteca, muzarela y queso rallado. Elegimos 3 papas de similar tamaño para que se cocinen parejo. Hacemos un pequeño corte para lograr estabilidad. Y usaremos 2 palillos chinos o lápices que nos ayudarán a hacer los cortes sin llegar a la base. Estos cortes los vamos a hacer con cuidado, dejando menos de medio centímetro entre ellos. Colocamos las papas cortadas en un recipiente para horno y las pincelamos con aceite de oliva o manteca. Mientras las llevamos al horno por unos 20 minutos, preparamos una salsa con aceite de oliva, el jugo de un limón o medio, ajo picado, uno o dos dientes, orégano y ají molido. Agregaremos muy poco romero y pimienta negra. Lo mezclamos un poco y añadimos unos 25 gramos de manteca derretida. La unimos y reservamos. Cortaremos la panceta en tramos de unos 3 centímetros de ancho. Para luego de sacar las papas del horno, colocar fetas en cada corte que hicimos. Esto es lo que nos llevará más tiempo. Solo es cuestión de armarnos de paciencia. Una vez que completemos los cortes, pondremos la salsa guisín. Llevaremos al horno hasta dorar la panceta. Y ahora es el momento de agregar la muzarela y también el queso rallado. Una vez más al horno hasta gratinar y te aseguro que el sabor de estas papas es único. El limón de la salsa queda muy bien con la panceta y los quesos derretidos aportan una capa de suavidad. Antes de probar esta combinación de sabores, te invito a suscribirte y comentar el video. No olvides activar la campana para enterarte cuando subo uno nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.